¡Wooow! ¡Wooow! De pies a cabeza recorro una pregunta Todos mis sentidos a un solo lado Apuntan cómo poder cambiar la mentalidad Cómo poder envolver a la humanidad Liberar todos los pensamientos Cambia, sitúa, libera y estrena Entra en actitudes de cualquier manera Perfección, acción, apresión al pensar ¿Cómo no puedes cambiar? Yo voy aplicando Destruyo el falso MC que tiene a mentir Adulterando los campos de mente ¿Crees que gente es materia inerte? Nada nos para Aquí la fama no nos alcanza Arrimamos para equilibrar la balanza Hoy subsistimos a conflicto Yo siempre estoy listo Vivo al día Generando MC filosofías MC, en mí querés decir MC, en mí querés decir Crecí en un barrio duro Pero me mantengo puro Maduro, el personaje inteligente es el mensaje El micrófono, miel así fuerte Música y potencia la escritura Verdura, el legado El guerrero no ha cambiado Tanto se ha peleado Y a ningún lado hemos llegado Creando una era Están MC soldados Revolución intelectual Cambio la escena Ya para de actuar No somos enemigos Tampoco buenos amigos Pero cuando se trata del pueblo Hay que mantener unidos No hago esto por dinero Tampoco es lo que espero Solo lo siento Y me libero Buscando respuestas Pero gente no está dispuesta a arriesgar ¿Cómo lo vamos a lograr? Y finalizar el proyecto Intelecto se está perdiendo Fluyendo Trato de abrir puertas Hasta el movimiento Bajo tierra está mi escuela Y mi natura que te vuela Las ideas se te cuelan Entiendo que esto te vuela En sí, en mí querés decir No mantengo los rey alba con tierra En sí, en mí querés decir No mantengo los rey alba con tierra No observaste el instante Lo que te quiso decir No entendiste la escena Para emitir el buen vivir Después de los años ¿Qué es lo que absorbiste? Generaste algo O a lo mismo volviste Ni siquiera quieres pagar lucas Por una entrada Pero gastas cinco mil En un papel y no te sirve de nada Al ser público Es fácil criticar Pero el MC debe fluir Al comunicar que entiendes de esto No hay pretextos Anda tanto niño chico Afuera de contexto Trátase menos a la gente Pero no eres nadie Deséntrese tú mismo Fluye sin cinismo Tanto egocentrismo Mata al mismo espejismo De situaciones falsas Que cada día están en alzas Paren el bla 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 Y póngase a trabajar En música MC En mí querés decir Yo mantengo lo real bajo tierra En sí En mí querés decir Yo mantengo lo real bajo tierra Creador y vital Yo mantengo lo real bajo tierra ZNC Yo mantengo lo real bajo tierra Yo mantengo lo real Yo mantengo lo real bajo tierra ¿Dónde? Bajo tierra ¡Vamos tierra! Bajo tierra Bajo tierra Bajo tierra Gracias por ver el video.